¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Vale el cañón! ¡Otro! ¡Otro! ¡Inita el cañón! ¡Otro! ¡Otro! ¡Dale! ¡Muy bien Isaac! ¡Cono! ¡Cono compadre! ahí está, ahí está Fede Fede suave eso muy bien es aquí vamos Fede 1, 2, 3 4, 5 vamos vamos ahora lista, vámonos ¡Pele! ¡Pele! ¡Bien! muy bien, muy bien mira la portería, mírala ahora toda la chusma ¡Nos vemos! La chusma ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien, chus! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, alas de camas! Pásala No lo dejen mi hijo Deje Vaya por el Isaac Vaya por el Isaac Bien Isaac Bien Ahí está Ahí está Anda Isaac Vamos Isaac Ayuda, ¿quién ayuda? Vamos A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En medio, en medio, Isaac! ¡Vamos! ¡Mándalo ya! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien, Isaac! ¡Bien! ¡Abre, Isaac! ¡Eso, bien! ¡Abre, Isaac! ¡Abre, Isaac! ¡Abre, Isaac! ¡Abre, Isaac! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, put it on it, put it on it, there it is, Isaac, ah. Oh, there you go, brilliant! Move it, move it! It's not fair enough, but you know what I mean. We don't even have that on tone as messages, not even calls. Nice! Isaac, Isaac! Nice! Yeah, hold on, Isaac. Yeah, no, like, without the uniform or anything. That's true. Okay, just, like, picture him, like, without the uniform. Okay. Yeah.